El municipio de Oro Verde destacó el plan de obras de pavimentación en la ciudad universitaria. El loteo Bolsangareis, una gran deuda que teníamos con los vecinos y un compromiso que habíamos tomado ya hace un tiempo. Bueno, han quedado todo el barrio asfaltado, para nosotros es algo realmente importante, el plan de asfaltado que llevamos adelante. Bueno, todo el barrio loteo Bolsangareis, también estuvimos en calle Las Chilcas y también lo que son los jacarandáes, ahora se terminó también esa obra. Y bueno, si Dios quiere poder comenzar pronto con lo que son los sauces y también calle Las Golondrinas con la repavimentación de ese sector, que para nosotros es muy importante. Esta es una obra afrontada exclusivamente por el municipio, supera el presupuesto de los 115 millones de pesos, totalmente con presupuesto municipal. Y bueno, la obra de los jacarandáes, en común lo hacemos esta obra con la provincia, que el 70% lo ponen la provincia y el 30% el municipio. Así que bueno, a pesar de la situación económica, gracias a Dios podemos seguir concretando estas obras tan importantes para la localidad. Las calles Las Chilcas entran en el presupuesto que usted mencionaba, ¿no? Sí, calle Las Chilcas es con presupuesto municipal. La verdad que ha quedado muy lindo ese sector. Ahora tenemos ya el compromiso de provincia de que lo que es sauces, los sauces, Golondrinas y también calle La Paloma, que si Dios quiere también vamos a tener otra escuela primaria en ese sector, en un terreno municipal que ya cedimos. Así que bueno, Carolina, esperando que siga este ritmo de obra, ¿no? Que no se pare a pesar de la situación económica. Y bueno, es otro contarle a los vecinos que a pesar de todo lo que vive el país, que por supuesto Oro Verde no es ajeno a eso, gracias a Dios nos encuentra con un presupuesto equilibrado, ordenado. Y bueno, cerrando todos los años con Superávit, que eso nos ha permitido seguir con este crecimiento de obras. Esto es un antes y un después para el vecino, pero también para ustedes como municipio, que han invertido mucho en maquinarias, que necesitan para mantener las calles, aquí ya el mantenimiento es distinto, ¿no? Exactamente, esto para nosotros, para los vecinos, fundamentalmente. Acá tuvimos que remover muchos cordones juneta que estaban partidos, que esos fueron 10 millones más de pesos. Entonces nos demoramos un poquito más de lo previsto, porque bueno, queríamos hacer las cosas bien, luego se tiró el asfalto, ahora ya no tiene que pasar más de regador, ya no tenemos más la colocación de piedra mora como antes, la reposición. Y esto permite, por supuesto, que hacer esta inversión nos permite ahorrar en el futuro.